bueno pues aquí continuamos un vídeo más con los chicos pues bastante cansados la verdad de esa ahí tremendo justo que los metimos ahí después y estos bichos se miran de ganado hemos caminado bastante hemos caminado bastante yo creo que este es el zumo ameado de coyotes sacate el agua yo ando hambre bichos yo ando hambre pues yo ando aquí uno de este salpor bueno pues ahí juan va a compartir salpor con sus amigos el traje salpores con diseño y los traje bien les ha hecho dibujos yo me acuerdo que les iba a hacer unos dibujos y se los hizo pero aclararles cuando yo traía el bolsón allá pues se me cayó el bolsón no pero esos son duros y se explotó pero son duros tienen que venir enteritos sí pero ahorita vienen enteritos y cuando los fumamos los vamos a despinolear señores y señores pues la sorpresa del día aquí les traemos lo que es aquí han aprendido el teléfono es la sorpresa del día aquí les traemos los salpores con diseño uno quiero yo no hombre juan y para saber cuánto es uno y uno es juan si tenga 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 voy a cerrar el bolsón vaya señores y señores pues voy a compartir con los chicos aquí un poco de salpor esta azúcar es de azúcar morena como vamos a hacer para poder agarrar un salpor cada uno pero lo bueno que va a compartir este me están haciendo leña no dicen que es azúcar morena pero una libra de azúcar morena no pero sea como sea lo va a compartir si lo va a dar y de todo modo a marcar a buen tiempo no pues agradecidos ahí debemos de estar con el amigo juan porque hemos hecho un trayectoria una trayectoria muy grande de caminar y así que es polvito esto lo que nos va a regalar pero algo que sacia como lo pongo? traen diseño? mire se me quebraron se me quebraron un periquito ha hecho la patilla hurra a donde lo ha hecho? bueno pues ahí regálenles ahí a los amigos que los amigos andan muy cansados y también andan hambre y pues y usted ahí? pues regálenme aquí pero a mi denme sabor a leche descremada vaya no denle un salpor anahum ayale lo bueno que a mi me andan doliendo unas muelas así solo chupadito lo hago vemos ahí como los muchachos disfrutan mira el salporcito tiene un pozolito encima no me quieren agradecer esto que es la comida sólida no te mira que es sólida pero si es sólida está sólida porque despolvoreo si pero si ya no pero está bueno le agradece a Juan ahí altamente agradecido con él la verdad por el buen gesto de voluntad que él nos ha regalado y cuál es el ingrediente el ingrediente este clave el ingrediente clave para que amarre tanto este bolado? si amarran bien si amarran bien pero al echar al echarles crema al salpor lo que hace es quedar más blandito y cuando uno pues trae los caballos trae la pichinga de agua ahí al pensarlo pues igual y la pichinga de agua la trae juntas? se tienen que explotar los salpores y se hacen harina pues ahorita voy a dejarlo porque está bueno si o no y no vaya a atorar porque ni siquiera por su aliado viene la verdad están buenísimos tienen sabor a leche vean así cuando no se arruinan una tacita de café que le parecen a usted los salpores? se los ha regalado? buenísimo la verdad no se cuantos me voy a comer pero que vamos a seguir comiendo si porque pero están buenos están buenos los salpores esta es calidad de bicho y Juan muchas gracias ahí vemos como los chicos están agradecidos con Juan y yo también estoy agradecido Juan le doy muchas gracias porque esto me va a fortalecer mucho para la próxima decirle a la Mariela que los haga el diseño El Salvador Go a nombre de El Salvador Go Play porque ahorita andamos con el Go Play y usted cuantos se va a comer? ahorita voy con la mitad de uno que no eran grandes como se vean? vaya pues bien ahorita nivelando apuente la la huequita jajajaja 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 jajaja jajaja jajajaja jajajaja no es tan buenos los salpores si están buenos no es tan buenos y la verdad es que ya estamos bastante retirados de la cueva donde anduvimos ok aqui podemos estar tranquilos pues aqui aunque ni tan tranquilos porque hay coyotes que se van lejos Juan? así es y que no se confunde con una libre de azúcar morena en algún lado como que queres? yo estoy pensando que Juan el azúcar se trajo en vez de los alpores este es de maicillo no me puedo decir tan bueno si los hubiera agarrado con una tajita de café enterito que se pudieran meter al café por ahi hay agüita chicos por ahi hay agüita y vemos que Juan hasta agua los trae se puede meter esto al café pero tomar como con cuchara como atolito se va a gustar la barbita la verdad la verdad no me imaginaba a donde íbamos a venir a comer estos alpores Juan denme otro si otro ese es entero la mitad partalo ya esta partido ah comamelo el pozo primero espere 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 este es el pedazo mas chiquito mire asi es el pedazo que le quiero dar lo que pasa es que tenia una greta durita tenia una greta durita cuan 100 compartiendo con estos amigos bien hombre regaleme esta muy sabroso esta muy sabroso mire Juan aun estaba guardando el pedazo mas grande mire aqui podemos ver el regalo que nos da nuestro amigo Juan el cual nos ha fortalecido mucho mucho a todos nosotros después de todo de todo esto que hemos andado haciendo para que los amigos suscriptores vean lo lindo que la pasamos aqui las experiencias que tuvimos a pesar de que Juan nos arisqueo ahi las avispas ahora nos comparte lo que el traia para nosotros Juan por aqui me queda una migajita se queda en el pozo oleado en zarporpa no tengo una migajita aqui en la marpa jajaja como esta en azucar cuando no la han procesado muy bien el chivo el chivo no hagas chistar no hagas chistar el chivo me voy a atorar y yo porque crees que no chistos mucho no va a traer un pedazo muy entero el chivo el chivo no es de comerlo con cuidado amigo el chivo es de comerlo con cuidado porque es de masticarlo bien por favor no lo intentes en casa si esta buenisimo y si lo intenta tenga agua o café a la mano o algo con que bajar sin pedazo y decirles que estos no son salpores de maicillo algunos amigos ya los han probado tal vez no los han probado asi por soleado la mitad es de la cuba esta mitad cuba la quiere oiga donde el tacullo en la mano nos vamos como que abonando si mentira es que no es pura cuba no quiere mas cuba no quiere mas esta mitad que me veo esta muy agregada es que me metí por la muela diciéndole a todos los amigos que nos ven que no se pierdan de estos lindos videos que hemos hecho para ellos hagas una toma para uno de ustedes para que vean como quedaba su barbita jajaja no pues aqui mi barbita aqui vamos a hacerle la toma al amigo Rene de como el ha quedado despues de comerse unos salpores de maicillo aqui tengo una migaja cuba ya esta dejo luna era no pues hay el amigo Juan contento de haber compartido con nosotros cuan gracias esta es una comida pero solida solida era lo que nos comentaba la otra vez que bien preparado verdad correctamente pero lastimosamente pues con razon tan tan duro cubajillas de aquel dia son de aquel dia las tiene guardadas tambien durito ya no se quiebran ya no se tienen que meter al café el compartio la receta la otra vez con su mamá y su hermana y pues aqui estan viendo los amigos suscriptores lo lindo y bueno que los hacen ah voy a alguna vez dios voy a ver este video para ver la receta como se hacen estas clases de salpores porque no es cualquier salpores este es desposolado este reto un levanton ahorita no estan buenos bastante buenos agradecerles a Juan muchas gracias Juan muchas gracias por esto regaleme agua si hombre no que hay agua y vamos a pedirle agua a la pichilla de esta paga esta paga tiene menos para que pueda agarrar esta pese esta bien grande gracias pues gracias Juan gracias por el agua que nos ha compartido creo que ya vamos a empezar a seguir caminando no pues vamos ya nos descansamos bastante ya descansamos y pues no pero hay que esperar de que como hemos tomado agua que nos baje para que no nos vaya a hacer daño pero no mucho tiempo porque no lo fuimos a agarrar la noche mire pongo si me dio miedo cuando va y metió a la cueva si ya saben vieron hasta me había olvidado eso ellos pataleaban si pataleaban no no puro en agua hirviéndole asi merito no si no se llevo una agonía bastante grande pero los dientes yo la verdad nunca había visto a Juan tan asustado y cuando salio de ahi salio bastante pálido bastante pálido perdió el color que tiene cuando salio de la cueva salio mas pálido si no no osea el es claro de la piel y bueno salio sin color sin color porque un susto no muy bueno verdad Juan la piedra estar adentro que le estén bruñendo alas de mucho lo venía como menos de un metro no es que se metió bastante adentro de la cueva eh tenía casi solo solo las patitas de afuera fue donde los muchachos lo pudieron sostener bastante grande estaba como de acá de los zapatos de René a esa piedra adentro adentro todavía estaba una cueva para arriba y la otra que va así para abajo verdad allí es donde están allí es donde están y bueno pues diciéndoles a todos los amigos que nos ven que no se despeguen de nosotros porque así como han visto estos videos traemos más para ustedes para que estén pendientes de nosotros así como Juan comparte los alpores que compartan ellos los videos así le decimos a los amigos que compartan estos videos que comenten lo que les gustó de nosotros y pues ahí esperamos que estén pendientes no se despeguen y nos vemos en el próximo al próximo al próximo